Ahora vamos a hacer la cabina, en la cabina vamos a tener 21 piezas, la primera va a ser el cinturón de seguridad se llama seat belt entonces se lo va a poner y le va a decir seat belt, tie secure, no crack, no cut, lo engancha y le digo working segundo, fire extinguisher, me dice tie secure, no crack, full and up to date tres reflector triangles, tie secure no crack clean, orange color, spare fuse, missing porque aquí no tenemos, CI le dice full windshield, el parabrisas, tie secure no crack clean, no illegal stickers, mirrors, lo espejo, tie secure no crack clean, adjustable on both sides for me y ahora le decimos safe start, aseguramos que las válvulas están afuera, que la palanca de cambio está en neutro abrimos el switch, sin prender el camión y miramos el ABS, eso que está ahí, ABS, si se apaga le digo working ABS, y ahora procedo a prender el camión, enclochando porque si no enclocho no prende, mira si no enclocha no va a prender, entonces enclocho y entonces procedo a prender el camión después que prenda mi camión voy a mencionar los relojes que están aquí empezando por la izquierda en la izquierda tenemos este que se llama water temperature, y le digo no more 180, que no pase de 180 grados segundo, oil, el aceite del motor, 20 to 60 in 5 seconds tercer reloj, este que está aquí se llama fuel combustible, y le digo half to full, que esté de medio a lleno siguiente battery, 12 to 14, y el air pressure, que son dos relojes, uno para el trailer y el otro para el camión le dice air pressure 120 to 140, y ahí me muevo hacia la derecha y ahí voy a encontrar tres botones que son para el aire acondicionado pero, lo que queremos chequear es el heater defrost, la calefacción, lo prendemos hacia la derecha de los tres, ahí donde usted ve que está el heater arriba, y el defrost abajo, lo pongo en el medio de los dos, y chequeo que tire aire por arriba y por abajo y si tira aire le digo working, heater defrost, working, y procedo a apagarlo luego de ahí me voy a la mano izquierda, y aquí le voy a hacer las señales, que son cuatro luces signal light right, para arriba, ahí vemos que prende las luces de señal, derecha le digo signal light right, working lo bajo hacia abajo, y eso prende la luz de señal izquierda y le digo signal light left, working luego aquí arriba tengo un botón rojo le digo emergency lights, working apago, y me voy con las luces normales, las prendo y luego le hago un cambio de luz y eso es high and low beams luz larga, luz corta, working, porque funciona apago mi luz y ahora vienen los wipers, ahí mismo wiper los giro funciona, le digo wipers, working rober no broken, que la goma de los wipers no está rota en rober no broken, good tension tiene buena tensión ahí mismo empujo eso hacia adentro y eso va a tirar agua, eso le digo water working, porque funciona luego viene lo que es el pito que se llama city horn, pip working y el country horn va a estar aquí arriba un cable, este camión lo que tiene es un botón aquí los pito, y le digo country horn working ya terminé las piezas que había que mencionar en la cabina y ahora lo que vamos a hacer es a chequear los frenos pero antes, para poder chequear el freno tenemos que subir la presión del aire entre 120 y 140 entonces le digo a él que voy a subir el aire como le digo air pressure 120-140 for brake check until my governor cut off voy a subir el aire hasta que el gobernador dispare acelero para que el aire suba más rápido cuando usted escuche que haga psssss eso es que el aire ya subió espere hasta que sube el aire completo y mira es y escúen al más de en entonces en ahí disparó entonces procedo a decirle lo que voy a hacer le digo examinar I'm going to move the truck 5 miles an hour and I'm going to break hard and the truck doesn't put to the left or right me dije que voy a mover el camión 5 millas por hora y voy a frenar que el camión no jale para la izquierda o para la derecha después que lo digo lo hago para hacerlo lo primero que hay que hacer es enclochar enclocho meto un cambio en este caso le voy a poner la segunda miren ahí la segunda eso es para arriba derecha entonces con la palanca usted empuja hacia adelante y ahí está la segunda y meto las válvulas para poder mover el camión empujo la amarilla y luego la roja y ahora voy a proceder a soltar el cloche suavemente y el camión va a empezar a moverse ahí se va moviendo, moviendo, enclocho y luego freno y le digo service brake working primero enclocho porque si freno con el cloche afuera se apaga ahora procedo a sacar la válvula roja para chequear los frenos del trailer saco la roja, quito el pie del freno y ahora con el cloche lo voy a soltar suavemente para ver si el trailer agarra y están buenos los frenos del trailer suavecito, suavecito, voy soltando, quiere moverse pero no puede y entonces yo enclocho de nuevo y le digo trailer brake working ahora saco la válvula amarilla y ahí estoy frenando el camión, meto los frenos del trailer para quedarme solo con los frenos del camión para probarlo vuelvo a hacer lo mismo con el cloche, no he tocado mas el freno del pedal porque lo que quiero es probar es la válvula saco el cloche suavemente y el va a querer salir y no va a poder ahí el camión empieza a patalear porque quiere salir y no puede enclocho de nuevo y le digo parking brake working ya terminé de chequear los tres frenos, el pedal, la válvula roja y la válvula amarilla como ya terminé ahora voy a sacar la válvula roja, voy a poner el cambio donde estaba, el neutro y el pie del cloche ya yo lo puedo soltar porque ya está en neutro ahora como usted gasto el aire haciendo el brake check ahora tiene que volver a subir el aire para hacer el lap test le digo nuevamente que voy a subir el aire air pressure 120-140 for lap test until my governor cut off vuelvo y acelero para que sube el aire lo que se toma es es una nueva la válvula roja la válvula roja lo que se toma es una vez más o menos lo que se toma es para hacer el aire en el aire la válvula roja el dia el aire lo que se toma el aire el� Ahí disparó Entonces para hacer el lab test Usted le dice lab test Y lo primero que va a hacer es Apagar su camión La llave usted la gira Y apaga el motor Paso número 2 Ahí mismo va a abrir el switch Se asegura Que hay corriente Y luego que se asegura Que hay corriente Hace el paso número 3 Que es meter las válvulas Primero la amarilla Y luego la roja Si usted nota que su camión Está en una pendiente En una bajadita Entonces antes de meter las válvulas Póngale un cambio Para que no se mueva el camión Cuando usted meta las válvulas O quite los frenos Entonces ahora que puse el cambio Meto mis válvulas Primero la amarilla Y luego la roja Después que hago eso Entonces lo que vamos a hacer Es decirle al examinador Que vamos a chequear el liqueo Usted le va a decir Check for leak Y le va a explicar lo que va a hacer Le dice And on hold my break one minute And can no leak more than four PSI Que va a prestar el freno un minuto Y que no debe liquear más de cuatro libras En un minuto And on hold my break one minute No leak more than four PSI Y ahora lo hago Empujo el pedal del freno hasta el fondo Las agujas se van a mover del aire Mira como se está moviendo Cuando se detengan de moverse Ahí usted le va a decir Que voy a empezar a contar el minuto Ahí se me detuvieron Le digo now Y empiezo a contar un minuto Empecé En cincuenta Mirando los dos relojes A ver si bota aire o no bota Hasta ahora las agujas no se están moviendo O sea que no Ha liqueado nada No importa que le iquee O no le iquee Como quiera hay que esperar un minuto O más Si saca el pie ante el minuto Falla el examen automáticamente Estamos esperando el minuto Hasta ahora no está botando aire Las agujas se han mantenido igual Las dos La de abajo es del trailer Y la de arriba es del camión Faltan diez segundos para un minuto Y no ha botado aire Ahí completé un minuto Lo voy a regalar cinco segundos más Ok Ahora voy a sacar el pie Así como no el iqueo Le digo examiner No leaks Le explico ahora lo que voy a hacer Ahora voy a chequear la alarma Este camión La alarma está dañada Siempre está sonando Pero vamos a hacer en simulacro Le digo check for alarm Push, push the brake 55 PSI And the alarm Will sound Ahora yo voy a pisar el freno Varias veces Para que la aguja del aire Baje hasta 55 PSI Cuando baje ahí La alarma debe sonar Y también debe prender una luz roja Que me indica que me estoy quedando sin aire En los frenos Entonces voy a bombear el freno Ahí viene la aguja bajando Le voy a dar hasta que llegue por lo menos al 55 PSI La luz es roja debe prender cuando esté llegando ahí Ahí encendieron las dos Trailer y camión Entonces yo le digo examiner The alarm is working I can see the light And I can hear the alarm Now I'm gonna check for bars Ahora voy a chequear las válvulas Recuerda que las válvulas las metimos las dos Y ahora lo que queremos probar es que salgan las dos Con el pedal del freno Entonces para ello Le voy a explicar lo que voy a hacer al examinador Le digo Examiner I'm gonna check for my bars I'm gonna push, push the brake To 40 PSI in the bar to pop out Voy a bombear el freno A que baje de 40 libras Y ahí deben salir las válvulas Empiezo a bombear el freno Y espero hasta que las dos válvulas salgan Ahí salió la roja Falta la amarilla La amarilla falta No para de darle hasta que no salgan las dos Ahí salió la amarilla Ahí ya salieron las dos Y le digo Sammler the bars working Ahora usted procede a apagar ese sonido Saca su llave Saca el cambio que puso Y le dice Finish my test Y le dice Te vedo